Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo video en donde nosotros vamos a hablar un poco sobre los deportes paralímpicos. Somos estudiantes del Tecnológico Superior, Honorable Consejo Provincial de Pichincha y mi grupo es el grupo número 4 integrado por Jimmy Yar, Jenny Yegla, William Coro, Jefferson Paucar y mi persona Valeria Parra. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el deporte paralímpico y hemos tenido justamente como un deporte que hemos escogido. Es un deporte que se jugó hace muchísimos años atrás cuando comenzaron las olimpiadas y este deporte es el lanzamiento de jabalina. A continuación cada uno de mis compañeros van a detallar su historia, deportistas más destacados dentro del paralimpismo, cómo se ejecuta este juego, cuáles son los materiales para trabajar en este juego, cuál es su vestimenta, su indumentaria, un poco de reglas, cómo se está estructurado el campo de juego y todo lo que tú vas a necesitar para saber sobre este deporte. Bienvenidos, a continuación esto sigue. El lanzamiento de jabalina es una disciplina deportiva que se practica en los Juegos Olímpicos. El juego trata de que, como su nombre lo dice, el participante lanza a la jabalina y el que llegue más lejos es el ganador. No se sabe exactamente desde cuándo existe este juego, pero lo semejan con la práctica que se daba en la antigüedad para la cacería para poder nuestros antepasados sobrevivir. Además, cabe recalcar que el lanzamiento de jabalina también lo practican como deporte paralímpico. No existe ninguna barrera para que lo practiquen, nada más existen diferentes variantes y podemos así adaptar a este juego para poder seguir practicando. El lanzamiento general de una persona con discapacidad física, en este caso serían amputadas las piernas, entonces vamos a iniciar con el calentamiento general para la actividad deportiva que sería el lanzamiento de la jabalina en los Juegos Paralímpicos. Como primer punto iniciaremos calentando la parte de la cabeza, nos moviéramos de derecha a izquierda en 10 tiempos, sería 1, 2, 3, 4. Realizamos de arriba hacia abajo igualmente en 10 tiempos, sería 1, 2, 3, círculos con la cabecita en 10 tiempos, 1, 2, 3, 4. Vamos a calentar nuestros hombros, nuestros brazos, vamos a calentar las articulaciones de aquí, y empezamos con los hombros hacia atrás, 1, 2, 3, lo realizamos para adelante, 1, 2, 3, seguimos con nuestros brazos, igualmente en 10 tiempos, lo hacemos de esta manera, 1, 2, lo hacemos igualmente con el otro brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ahora con los dos brazos juntos lo hacemos para atrás, 1, 2, 9, 10. Y para finalizar, haremos un tiempo de 10 segundos, así mismo, derecha, centro, izquierda, entonces sería 1, 2, todo por calentamiento. Bueno, como siguiente punto voy a especificar más acerca del lanzamiento de la jabalina, hablando sobre sus características, la indumentaria, los implementos, el área de competición y sus procedimientos. Sobre su indumentaria, la camiseta y el pantalón deben ser ligero, que permita al competidor sentirse más cómodo. El uniforme de competencia es un pantalón corto de tela, que puede ser sintético, un pantalón muy ceñido al cuerpo, en este caso para una persona con computación doble, un pantalón que cubra desde la cintura hacia abajo. En la competencia se coloca el número de competidor en el pecho y en la espalda, como se puede observar en la imagen, tanto en el pecho como en la espalda, cuentan con una numeración. Sobre sus implementos, la silla y la jabalina, la silla, su principal característica, es que es fija, cuenta con unas cintas o bandas que permiten sujetar al participante y que el participante se sienta más cómodo. Para más especificaciones, que no deben ser superiores a 5 centímetros, la estructura de la silla podrá tener una barra donde el participante se sujete a la hora de realizar el lanzamiento. Sobre la jabalina, la jabalina se compondrá de tres partes principales, una cabeza, un asta y una empuñadura. Para las pruebas masculinas, el diámetro es de 25 a 30 milímetros, el peso es de 800 gramos, la longitud entre 260 y 270 centímetros. En las pruebas femeninas, el diámetro es de 20 a 25 milímetros, el peso es de 800 gramos, una longitud entre 220 y 230 centímetros. La jabalina puede ser de madera, metal ligero o de fibra de carbón. La superficie no debe tener ninguna perturbación. El área de competición, como se puede observar en la imagen, este es el área de competición, se puede observar a dónde tiene que realizar los lanzamientos de la jabalina y sus medidas. La pista de lanzamiento o carrera tiene una longitud entre 32 metros y 36.5 metros y un ancho de unos 4 metros. El arco, es decir, el límite frontal de la pista de la carrera, es una línea curva de color blanco, de madera o metal, o pintada sobre el terreno. Las líneas sectoriales comienzan 8 metros desde el punto interior del arco y se extienden hasta las banderas de marcación de un ángulo de 29 grados. Sobre sus técnicas, la posición del cuerpo es muy importante, ya que esto permitirá al participante realizar los movimientos adecuados para realizar el lanzamiento de la jabalina. Se debe mantener sentado a lo largo de toda la acción del lanzamiento hasta que el artefacto haya aterrizado. Se recomienda la sección de la cinta con cintas, como ya lo expliqué anteriormente, con las bandas para que el participante se sienta más estable. Existen 3 tipos de agarre de la jabalina, como se puede observar en las imágenes, es de los agarres que existen para sujetar la jabalina. En las fases de lanzamiento existen 3 fases se realiza un movimiento para lanzar la jabalina y en la cuarta fase se estabiliza sin realizar ningún movimiento hasta que la jabalina llegue a su destino. Como se puede observar en el siguiente video, el proceso de lanzamiento de jabalina. Bueno, para realizar este procedimiento como observamos en el video, para empezar se debe sostener la jabalina por parte del agarre con la mano, lanzar la jabalina por encima del hombro o la parte superior. Tengo 3 ejemplos de personajes detacados en juegos paralécticos. Como primer personaje tenemos José Gregorilemon que es un personaje colombiano que fue campeón paraolímpico con una marca de 60.61 metros y obtuvo la segunda medalla dorada en Tokio 2020. Como segundo personaje tenemos Luis Lucumi quien obtuvo la medalla de bronce dejando la bandera de su país colombiana en alto en el Estadio Nacional de Tokio. Este logró una marca de 54.63 metros como tercer personaje tenemos Sumit Antil es un atleta de India quien rompió tres veces el récord mundial en la categoría F64 él fue quien realizó la nueva marca mundial en el lanzamiento de jabalina con una marca de 68.55 Estadio Olímpico de Tokio lanzamiento de jabalina para los hombres clase F54 este es Alexei Kuznetsov el representante del comité paralímpico ruso Kuznetsov que ha lanzado esa jabalina 31 metros con 19 Hamer Amiri Irán junto con la India de las grandes potencias asiáticas en los lanzamientos de jabalina el toque me parece que es arriba del 31 con 35 récord paralímpico récord del área y personal best para Amiri Hamer récord paralímpico